El acto en realidad tiene que ser nuestro, así como lo sentimos, como lo vivimos. Más allá del acto también sigue esta problemática por la cual estamos todos no solamente preocupados sino que ocupados también en el tema y es en pedir el reconocimiento por parte de las autoridades para que en el caso nuestro y también... Creo que nosotros los de la Brigada Nacional somos los que estamos más críticos a pesar de ser de nación, con un contrato si se quiere precarizado, si bien es anual, entonces estamos pidiendo un reclamo para pasar a planta. Es decir, que desde el Estado se hagan cargo de estar en planta permanente porque en el caso particular de la Brigada Nacional no solamente salimos a combatir incendios en la región sino que también en el exterior, o sea, va más allá de la frontera y por supuesto también se suman compañeros de otras brigadas de la provincia de Chubut o de algún punto del país. Nosotros al ser nacionales estamos activos todo el año, por lo tanto cuando termina la temporada en algún lugar seguimos y no solamente en lo que tiene que ver el combate de incendios sino que también en todo lo que sea capacitación, en otros lugares, es decir, la Brigada Nacional está preparada y en condiciones de no solamente trabajar sino que capacitar a gente nueva en todo el país. Y por eso necesitamos el reconocimiento que ya lo venimos pidiendo hace tantos años y bueno, una vez más en esta ocasión hacer la petición, estuvieron los compañeros en Buenos Aires y aparentemente todavía no he charlado con ellos. Los trámites están, es decir, nosotros seguimos haciendo la gestión, seguimos peticionando y hay momentos en los cuales nosotros nos ocupamos solamente de la tarea y no podemos estar haciendo las dos cosas. Por eso apelamos una vez más para quienes tienen la responsabilidad de gestionar, que son las nuevas autoridades. Cada vez que cambia hay un nuevo, si se quiere, compromiso, pero no se concreta. Así que estamos en esa problemática unificada porque trabajadores de la provincia de Chubut, de Río Negro, en algunos casos han mejorado su situación. Y nosotros que llevamos 16 años de servicio para el Estado Nacional, dependiente de la Jefatura de Gabinete, Secretaría de Medio Ambiente, en algún momento del Ministerio de Salud, seguimos en la misma condición de antes. Con algún poco de mejoramiento, pero igual, la contratación es la misma. Miguel, esto de todas maneras alienta la esperanza al proyecto de ley allí en el Senado, con lo que nos decía EPL, colaboración de muchos brigadistas en todo el país. Sí, acá, con respecto a este proyecto, igual, cuando apareció recientemente, que para nosotros es un logro que esté, pero también en algunos de los artículos tenemos una gran preocupación, porque no se está incluyendo a la Brigada Nacional que hace 16 años que está. Entonces eso no solamente nos llama la atención, sino que nos preocupa sobremanera, porque que no esté incluido significa que va a empezar todo de nuevo, y nosotros lo que hacemos. Por eso exigimos, para que se revea este proyecto de ley, que nos parece muy importante que haya llegado al punto en que está, pero que se tenga en cuenta que la Brigada Nacional de Plan de Manejo del Fuego existe desde hace 16 años. Gracias. 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 Gracias.